Música Mucha atención, en la mañana de este martes al parecer un hombre decidió acabar con su vida en el municipio de Andalucía el hecho se había presentado en el interior de una vivienda Se trata del hermano del exalcalde de Andalucía identificado como Gerardo Girón la víctima al parecer se habría quitado la vida con un arma de fuego en su vivienda ubicada en la calle 13 con carrera cuarta Desafortunadamente un hecho sucedido en el municipio de Andalucía al interior de la vivienda se encuentra el cuerpo sin vida del señor Gerardo Girón como sabemos es hermano del exalcalde de este municipio esta persona presenta una herida con arma de fuego en la cabeza y el arma se encuentra también en el lugar de los hechos según lo que se percibe en el lugar y en la escena como tal se pudiera tratar de un suicidio de todas formas unidades de la SIJIN y del CTI hacen la inspección del lugar de los hechos y se hace el procedimiento y protocolo judicial de rigor frente a este caso Las autoridades tratan de esclarecer si el arma de fuego le pertenecería a la víctima Vamos a esperar, esta arma de fuego tiene que ser enviada a estudio para determinar su legalidad y fuera de eso pues hay otros protocolos judiciales que se deben de tener en cuenta en este caso de ahí la importancia a la inspección del lugar de los hechos y a la escena como tal Aún se desconocen las causas de este deceso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video